Hola, bienvenidos a todos. Gracias por venir. El ojo de la vijerde. Es el tema que va a articular este en la programación del Chocoto. Quería empezar entrando en unos datos muy sencillos. Euskadi cuenta hoy con la esperanza de vida más alta de Europa, o de las más altas. Las mujeres 82 años, los hombres 75. Eso hace 30 años no era así. Las mujeres vivían 65 años y las hombres 60. Hoy en día en la comunidad autónoma vasca, en buscarles contar los datos de Navarra, que no hemos tenido acceso, viven más de 400.000 personas mayores de 65 años. Esta es una realidad que no podríamos olvidar. Teníamos que mirarla. De ahí, de alguna manera, surge un poco el origen de la elección de esta temática. El comisario de este año va a seguir siendo Frank Calero. El de Chocoto trabaja siempre con un comisario que es el responsable de la programación. Y va a estar con todos tres años. El primer año él hizo un elogio del ocio en tiempos de crisis. Este año va a hacer un elogio de la vejez. Y el tercer año hará otro elogio. O sea, que nos hemos planteado de alguna manera el comisario de derecho de foto, su comisario de derecho de foto, como tres elogios. Una manera de darle coherencia a su programación. Hoy en día la juventud es un valor supremo. Se oculta las arrugas. En definitiva se esconde a los viejos. Es como que no queremos mirar la vejez. Como si el hecho de no mirar nos salvase de ahí, de alguna manera. Si uno mira un poco los medios de comunicación, cómo nos llega la imagen de la vejez a nosotros, parece que la gente mayor no tiene más vida más allá de la enfermedad o de la demencia. Ver a la gente anciana cómo ama, cómo se divierte, cómo muere incluso, es tabú hoy en día. Sencillamente porque parece que no es bonito, que no queremos verlo. Y nosotros en esta edición lo que queremos hacer es mirar de frente a eso, porque al fin y al cabo si tenemos suerte llegaremos a mayores, y nos hemos propuesto que estudiar de frente a la vejez. En esta edición de derecho de foto vamos a mostrar un montón de maneras de vivir la vejez. Tantas como autores. Son historias que abarcan temas súper diversos, como desde la sabiduría hasta los concursos de belleza para mayores, la vida en los cariátricos, los huertos urbanos, un tema muy interesante como la transexualidad en la tercera edad, o la alegría de cumplir 100 años. Hay trabajos muy variados, de trabajos muy duros, hasta trabajos si queremos más amables. Y voy a poner como tres ejemplos para hacer un repaso breve. Tenemos el lujo de contar con Andrew Zuckerman. Siempre nos pasa lo mismo con los fotógrafos, que no son tan conocidos como sectores de cine o con los músicos, pero Andrew Zuckerman es uno de los fotógrafos más importantes de Nueva York en este momento. Él es un trabajo sobre la sabiduría. Él es inspirado un poco por la idea de que el mayor regalo que puede hacer una generación a otra es la transmisión de su experiencia vivida. Él lo que ha hecho es, ha documentado y fotografiado y también ha hecho una visual sobre actores, artistas, fotógrafos, líderes religiosos, incluso políticos mayores de 35 años. Entonces es una serie que va desde, por ejemplo, Clint Eastwood, hasta Nesu Mandela, Desmond Tutu, es un trabajo en versión. Se va a obtener la oportunidad de verlo aquí en el día de la Galicia. Hay otro trabajo también. Todos los trabajos, la mayoría de los trabajos, y respondo un poco al perfil de nuestro comisario, giran en torno a una onda muy documental. Es un poco la manera de abordar este tema. Pero también hay fotografías, hemos hecho. Él ha elegido trabajos también como de ficción, digamos. Hay una historia que es como un quidale, muy emotiva, que se llama Super Mamika. Mamika quiere decir abuela en húngaro. Es un trabajo con un fotógrafo parisino, Sacha Göderberg, ultra conocido, el año pasado fue una de las exposiciones más visitadas en París. Tenemos el lujo de que nos ha dicho que sí, de hecho. Él tiene una abuela que es una superviviente de los campos de exterminio nazi. Tiene más o menos unos 95 años. Y estaba pasando un periodo de depresión muy fuerte. Y él un poco, para animar a su abuela, para animarle en estos últimos años de vida que le quedan, quiso dar un empujón, la disfrazó y la envolvió en una especie de ambiente de ficción. La convirtió en una superheroína con unos poderes mágicos para hacer todo lo que pudiese. Es una serie muy divertida, que la vamos a poner también en esta calle. Incluso igual en el marco de la venta. Voy a presentar un trozo de trabajo, para que veáis lo variable que es la temática. Es un trabajo de Peter Lanser, un fotógrafo alemán, que lo que ha hecho es documentar la vida en una colonia al sur de los Estados Unidos, en Arizona. Se llama Sun City. Y es un lugar, es una ciudad donde no puede estar nadie que tenga menos de 65 años. Es imposible el acceso y solo vive gente que tenga menos de 65 años. Hasta el ser, dice, es un anciano. Es un trabajo muy, muy interesante. Como decía, en total, una veintena de autores, la mayoría europeos y estadounidenses. Pero tampoco nos creemos, de hecho, foto, siempre hace una apuesta por la fotografía local, vasca. Este año tenemos dos representantes. Uno es Vicente Paredes. Él es de origen alicantino, pero residente en Bilbao, o sea, vasco ya. Y le ha hecho un trabajo muy interesante sobre los huertos urbanos en la periferia de Bilbao. Un trabajo documental muy interesante. Y la segunda apuesta es Ricky Davila, un fotógrafo también muy conocido, natural de derecho. Y él va a mostrar en el Metro de la Huerta tres retratos que hizo en las fiestas de San Isidro, un día festivo, en el que las mujeres del pueblo, las pocas mujeres del pueblo que quedan así como originalmente de derecho, se ponen sus mejores galascos para ir a la misa y para asistir a las festias. Por eso es una cosa muy interesante. Esto es lo que tenía que contar más o menos respecto a la parte expositiva. Y luego tenemos la parte de actividades. Hay un montón de actividades que, como antes he dicho, van del 1 al 4 de septiembre. Hay un montón de actividades, pero yo quería resaltar como tres. Uno es el acto de apertura, que ya como es habitual lo hacemos en el Conservatorio de Sisas y de las Arenas, al que asisten los fotógrafos que podemos invitar a Ghecho, que muestran y explican su trabajo ante el público. Este año el festival cumple cinco años y estamos preparando un vídeo, un vídeo visual que resume ya todo lo que se ha terminado haciendo hasta ahora. Y como colofón, va a haber una proyección de un fotógrafo de Michael Ackerman, que es de la agencia BOOM, un fotógrafo también muy muy reconocido. Y su proyección va a estar musicada en directo por Mursego, que es un artista, por así no me equivoco, que toca el chelo metal o el electro. La parte formativa, educativa, siempre es de todos los expertos que intentamos cuidar y organizamos varios talleres. Yo quería destacar el de Ariadna Rinaldo, es una visita también de lujo, que ella vivía en Milán. Ella es la editora gráfica de The Magazine, que es el suplemento dominical de la República, que es el periódico de mayor discusión en estos momentos, en Italia. Me encargaba un poco de todo lo que es la imagen de ese periódico, pero también ha sido editora gráfica de la revista Colors, súper prestigiosa, de la fábrica, de México. Ella va a venir y va a impartir un taller sobre edición fotográfica, cómo hacer una revista, cómo organizar el trabajo fotográfico de cada vez, y para presentarlo a los medios. Y también, para ir finalizando, repetimos los programas que han venido funcionando muy bien hasta ahora, como es el programa IBINI, que es el programa de visitas guiadas, que dura todo el mes, en el que la gente se pueda apuntar y se hace un recorrido de la mano de estudiantes de las artes, se recorren todas las instalaciones y se va dando información sobre esas exposiciones. Luego repetimos Photogolp, que es otro programa que lo inauguramos el año pasado, pero que funcionó muy bien, que lo que hacemos es, proponemos a los fotógrafos que hagan sus estudios y que muestren a la gente interesada cómo trabajan. La gente es muy chismosa y le gusta entrar a lugares y saber cómo trabaja realmente un fotógrafo. Y luego destacar también la zona papel, que es una zona de consulta de libros, básicamente los autores que participan en Hecho Foto. Es un programa que se haremos con la Biblioteca de Hecho, en el sentido que la biblioteca nos ayuda, adquiere esos libros, que luego los ponemos en manos de todos los visitantes de Hecho Foto, para que puedan documentarse, se profundizar un poco más en la obra de los autores. Y después esos libros se pasan a los fondos de la Biblioteca Municipal, donde poco a poco, empezamos el año pasado, se está creando un fondo de libros de fotografía, sumado al que ya tenía años previamente. Y para acabar, una notita, seguimos con el programa de reciclado de las imágenes. Es una cosa que nos la hacemos simplemente porque nos parece por responsabilidad, por no destruir todas las lonas que se producen, se puso un montón de material. Contamos con el apoyo de los fotógrafos. Es un proyecto, como ya sabéis, sin ánimo de lucro, que consiste en convertir las lonas expuestas en la calle en artículos de, pueden ser bolsos, manteles, armanteles, un montón de cosas. Estos productos lo manufacturan este año dos empresas de inserción social, que es Liburkin, un empresario Ilao, y Emmaus. Ellos somos encargados de ejecutar las piezas. Y los beneficios que se obtienen de las ventas van directamente a ADFAL, de hecho, por sal. Ya el año pasado intentamos sumarle algo, una especie de valor añadido a estos objetos y contamos con los diseños de Maya Fuaga, que se enrolló muy bien y nos donó su saber. Y este año lo estamos haciendo, los diseños son obra de Antiatoms, que es un trío diseñados madrileñas, y luego también el estudio Berrines-Potipot. Iremos sumando toda la información a la web www.petsupotipot.com y ahí es donde podéis ir consultando todas las novedades que tengo. Preguntas, ¿qué queréis?